¡Suscríbete al canal! Hasta el lunes hay cambios con respecto a la anterior propuesta, aunque se mantiene el formato online, por lo que los abonados que quieran votar deberán estar registrados en el portal Blanca y Violeta. La pregunta será ¿quieres volver al escudo anterior? y el resultado se decidirá por mayoría simple, por lo que debe haber un 50% más uno de las personas que voten a favor del cambio para que este suceda. También debe haber un 50% de participación entre los abonados. En cuanto a lo deportivo, el Real Valladolid ha vuelto esta mañana a los entrenamientos para empezar a preparar el choque que tendrán el próximo lunes contra el Villarreal B en el Estadio de la Cerámica. Los de Pecholano han vuelto a ejercitarse y lo han hecho con prácticamente todos sus futbolistas, a excepción de Johnny Montiel, Monchu, Gustavo Enrique y Sergio Escudero, aunque este último cumple ciclo de tarjetas, por lo que no iba a estar disponible para esta jornada. Quien sí estará es el hombre que veían en pantalla, Isra Salazar, que cada vez va a tener más participación con el primer equipo como ya avanzó Pecholano. Veremos si incluso como titular en este partido. El Atlético Valladolid, por su parte, tiene partido mañana en Huerta del Rey. Será el último partido antes de la llegada de 2024. En Huerta del Rey se medirá contra el balonmano Kangas, un equipo de la parte baja de la clasificación, pero no por ello deben relajarse los de David Pisonero, que vienen de una contundente derrota en el derbi autonómico. ¿Cómo llegan psicológicamente los jugadores tras esta última derrota? El partido de Ademar es un partido muy difícil. Los jugadores buenos no solo son buenos porque juegan bien a balonmano, son buenos porque además de jugar bien a balonmano son capaces de jugar bien ese tipo de partidos. La motivación siempre es la misma. Jugadores profesionales de una manera tan alta que son capaces de centrarse y motivarse en cada situación, en cada partido. Y esto es muy difícil. En jugadores jóvenes no es fácil con jugarlo. Y uno de los partidos muy complicados es ese. Para jugar esos partidos yo creo que hay que tener algo más, con lo cual no hay que darle mucha más trascendencia de la que tiene. La verdad es que nunca hemos hablado de Copa y el objetivo es otro. El objetivo es dejarse la piel cada entrenamiento, cada partido, cada preparación, cada vídeo. Y en eso estamos muy contentos de lo que estamos haciendo, muy orgullosos de lo que hacemos todos. Y donde nos lleve el viento llegaremos. También mañana y también en Huerta del Rey a las 5 de la tarde, el aula se mide al Veravera en un partido amistoso correspondiente al décimo trofeo Ciudad de Valladolid. Un partido benéfico a favor de la Club Roja. Será una buena prueba antes de empezar la segunda vuelta y que las de Miguel Ángel Peñas la empiecen de la misma forma en la que acabaron, tras una primera vuelta casi perfecta y en la que sueñan con alcanzar grandes cotas. Y este viernes en Valladolid volveremos a tener una cita europea con el boxeo, esta vez de la mano de Isa Rivero, que se enfrenta a la italiana Consuelo en Portolani para hacerse con este cinturón. Ya saben que viene de alzarse con el título mediterráneo y hará una nueva prueba más para la Pugil Valle Soletana. Tendrá lugar el combate el viernes 15 de diciembre en la Cúpula del Milenio. Ayer estuvo con Manuel Centeno en la jornada e hizo una valoración de lo que supone este combate para ella y para Valladolid. La verdad que la preparación ha sido muy buena, en especial esta última semana que hemos estado en los campeonatos joven y junior de España, que hemos estado en Liencres, he podido finalizar la preparación con mucho nivel, con sparrings de mucho nivel, que realmente me han dejado muy buenas sensaciones y llego con la autoestima muy alta y con muchas ganas. Estamos trabajando muchísimo en ello y estamos intentando que esta velada que encima tiene esas características, que es femenina, que también se va a intentar que todos los jueces, todos los árbitros sean mujeres, que suponga un punto de inflexión en el mundo del boxeo en Valladolid y en Castilla y León. Y en los próximos días Valladolid también será una ciudad para la gimnasia rítmica, en concreto por el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica de Conjuntos. Hoy se ha presentado este campeonato que tendrá lugar del 14 al 17 de septiembre en el Polideportivo Pisuerga. Una cita en la que hay que pagar la entrada, hay dos opciones, tanto por jornada, que vale 10 euros, como por todo el campeonato, que el precio está en torno a los 28 euros. Y habrá tres clubes vallisoletanos que participarán. La Victoria, que ya saben es uno de los favoritos a hacerse con el campeonato, Parque Sol y Pucela. El sábado se decidirá al campeón de España y el domingo también se volverán a medir las mejores clubes para ver quién se alza con la mejor final en la tarde. El sábado, además, habrá una exhibición de la selección española. Tendremos un gran evento desde el día 14, que comenzaremos con la toma de contacto oficial de los entrenamientos, finalizando el domingo con las finales de las mejores actuaciones de todas las categorías. Por supuesto, tenemos el gran honor del sábado por la tarde. Contaremos con la presencia del equipo nacional de gimnasia rítmica, en el caso de gimnastas de conjunto. Dos de ellas, de aquí, de Castilla y León. Y hoy también se ha presentado una prueba que ya es tradicional, la 39ª edición del cross, de las 12 uvas que se desarrollará en la rondilla el 31 de diciembre a partir de las 10 de la mañana. Una prueba que ha tenido que sufrir algún cambio debido a la situación de los últimos años, sobre todo en cuanto al económico, por lo que en la categoría senior y sub-23 la entrada asciende a 4 euros. No obstante, de sub-20 para abajo, se mantiene como una prueba gratuita. Una prueba que, aparte de ser popular, también han pasado por allí grandes atletas del panorama nacional. A partir de las 10, como decimos, nueva prueba para los amantes del atletismo en Valladolid. Mantiene lo que sería circuito, categorías, distancias. Indicar también que las premiaciones económicas las mantenemos. Nos hemos modernizado en ese aspecto. Era una demanda de los participantes que veían que seguíamos con el cronometraje, con los jueces, y que podíamos empezar a tener problemas con ese cronometraje. Y era el momento de dar ese paso y actualizarse con los chips. Ha llegado el momento de cambiar tu vieja línea de cobre por fibra óptica. En Fiber Green te ofrecemos llamadas ilimitadas a picos nacionales, 500 minutos a móviles, y además conexión a internet de 300 megas de velocidad por solo 26,98 euros al mes para siempre. Ya está abierto el plazo de inscripción en rondilla.org o en rumbaspor.es hasta el 26 de diciembre. Les animamos a participar. Ahora les dejamos con el tiempo. Buenas noches. Gracias.